Un saludo cordial para mi amigo Israel Palomino Por estudio de grabaciones Andina Internacional La disquera más completa del Perú Debo ser un idiota de llorar por tu querer Debo ser un sozo de sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer A mis amigos me dicen, olvide esa mujer Hasta mi madrecita, cómo llorar verme así Perdóname mamita, algún día no olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Si o no, mi amigo, Juan Rosales Ortega, el Príncipe Pacoyino Si o no, mi amigo, Juan Rosales Ortega, el Príncipe Pacoyino Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Y mis amigos me dicen, olvide esa mujer Y mis amigos me dicen, olvide esa mujer Hasta mi madrecita, cómo llorar verme así Perdóname mamita, algún día olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Y no tenga la tonta, macho la sinvergüenza Y no tenga la tonta, macho la sinvergüenza Mírate al espejo, ya no vales nada Mírate al espejo, y ya estás acabada Baila, 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 soña, chupa María Champa, Rommel chupa, Jerry Terma Salud, salud, Rommel chupa, nos vamos a mucho La cigana chupa, volando chupa, baila, baila Así llora, tagantamos, nos vamos a talma Vamos, eso, eso, eso Baila, baila, Víctor Cuta y la señora Y ahora en Matilde Rico nos vamos a Pariantana Bailar se ha dicho Échale buena a Aurelio Tarma y la señora Margarita Rico Baila, baila Nancy Tarma Y toda familia flores por mucho Baila, baila lamenta Lewis Maguas Al Lilian Tarma y la señora Margarita Александral Baila, baila mañana Baila, baila Baila Kaila, baila